No dejes que te mientan, nunca han sido leales, no son lo que aparentan, dicen decir verdades que por eso las tormentan. Ya no existen rituales ni amarres que hacen el poder de esta tormenta, el poder de este caudal que se viene a desbordar sobre este instrumental. Tamos claro que siempre seré tu dolor mental, nunca podrán apagar la luz natural, su brillo se hace más fuerte cada vez que la golpea. La adversidad, la maldad, la suciedad, cada vez que fue escuchada sin siquiera saber más, cada vez que le dieron la espalda. Toda esa fucking check solo hará que ella se expanda, es tiempo de evolución y revolución, rendirse a la mitad pa' mi no es opción. El juego que está adentro jamás se extinguió, le doy gracia a toda la mierda que a mi me enseñó. Oh, que a mi me enseñó. Es tiempo de evolución y revolución, rendirse a la mitad pa' mi no es opción. El juego que está adentro jamás se extinguió, le doy gracia a toda la mierda que a mi me enseñó. Oh, que a mi me enseñó. Oh, muchas tracciones a mi me tocó vivir, di todo de corazón, mierda, recibí. A los que tanto quería nunca más vi, dizque evolucionaron, les escuché decir. Y aprendí a ser más fuerte, lo mío fue curado, yo aprendí a defenderme de chismes y cizaña. Jamás lo hice yo sola pero la fuerza me daba, quisiera cerrar mi camino, siempre salí librada. Por no callar lo que dolía se quedó de mala y la maldad en carne viva siguió disfrazada. Ahora entiendo que no tengo el que no vale nada, perder el tiempo con quien trae la mente cegada. Ahora todo es al revés, todo lo malo es bueno y lo bueno es de temer. Tantas marcas en la piel, todo lo que me desean que se les regrese al cien. Tantas marcas en la piel, todo lo que me desean que se les regrese al cien.